¡Suscríbete! 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 Porque a tu hermano te gusta ganar, te gusta el fútbol, y ver a tu equipo metiendo un gol Y otro gol, y otro 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 gol Roque y amarillo De equipo ¡Anda, yoy! ¡Ese es el campeón! Yo voy con el herediano, volva con el herediano, vamos con el herediano, nos gusta ganar Yo voy con el herediano, volva con el herediano, vamos con el herediano, nos gusta ganar Yo voy con el herediano, volva con el herediano, vamos con el herediano, nos gusta ganar Yo voy con el herediano, volva con el herediano, nos gusta ganar Yo voy con el herediano, volva con el herediano, nos gusta ganar Yo voy con el herediano, volva con el herediano, vamos con el herediano, nos gusta ganar Yo voy con el herediano, volva 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 con el her